Hoy traje algo muy rico, la verdad es fácil de hacer y es raro porque es un soufflé de calabaza, pero es dulce, lo podés comer como comida principal, pero también lo podés comer de postre. Aparte es muy saludable y muy dietético, te podés comer, toda la receta que yo te lo doy, te lo podés comer en una sentada. Vamos a ir a los ingredientes, es dulce evidentemente, el zapallito ya naranja es dulce de por sí, pero a este le vamos a agregar a su vez un poquito de edulcorante y vainilla, así que es riquísimo. Bueno, los ingredientes, 3 rodajas de zapallito naranja, cocinada al horno, ¿por qué al horno? Porque evitamos ponerle un poquito más de agua. Claro. Entonces, 6 claras de huevo, 3 cucharadas de harina, esta vez puse de arroz o de avena, porque podemos, bueno, un poquito para variar, edulcorante esencia de vainilla y semillas, puede ser semillas de lino, semillas de girasol a gusto o no, esto puede ser optativo. Vamos a los pasos, el paso número 1, vamos a cocinar el zapallo, como les dije, al horno, no hervir para evitar agregarle más agua. Es más, al horno se seca un poquito, eso es bueno porque cuando lo mezclamos con las claras de huevo no queremos que no se haga el souffle, digamos. El paso número 2, colocar las 3 rodajas de 1 centímetro de zapallo cocido en la licuadora, las 6 claras, las 3 cucharadas de harina y ahí también el edulcorante y la vainilla. Y procesar todo durante un ratito. El paso número 3 es colocarlo en una fuente para horno, cocinarlo durante aproximadamente 25 minutos o hasta que se vea doradito en la superficie y le podemos tirar, apenas lo ponemos en la fuente, un poquito de semillas de lino, de girasol arriba. Lo dejamos cocinar 25 minutos y sale riquísimo para disfrutar.